Y bueno, llegamos, y a usted. A ver qué dice. ¿Pueden considerar la pizza como un elemento perfecto? Estudios lo confirman. Taz de pizza ha entrado en el diccionario, aunque la catástrofe de alguna pizzería quizás redefine la palabra fracaso a la mierda. ¿Pasó como muy rápido si huele? ¿Te vas a comer eso? Un nuevo estudio revela que ciertas combinaciones de ingredientes pueden ser beneficiosas para la salud. ¿A vos? Entonces, ¿por qué no lo comería? ¿Eso no tiene sentido? Ah, ahí está. Nuestro patrocinador Candados Candido, cansado de que entren en tu establecimiento cuando ya no estás allí, pide una demostración gratuita ahora mismo. A la mierda. Esto siempre es como algo que va a pasar, ¿no? Porque anteriormente tuve que comprarme un candado. Bueno, eso es todo por hoy. Buena pizza, gran pizza. A ver, dame mi diamantito. ¿Y puedo seguir? ¿Te da clic, no? Sí, más de esta. ¿Esta? ¿Cómo va todo? Genial. ¿Cómo va todo? ¿Le gusta el azul? Claro que sí. Como su pelo. ¿Podrías hacer una pizza con algo azul? ¿Qué? Bueno, sé que no hay ingredientes azules. ¿Podrías incluir algo que sea azul en su pedido? ¿Qué? Algo azul. Pero es que literalmente no tengo nada de color azul. Y que no sé, podría darle. Entonces no sé qué meterle. ¿Qué le meto a algo de color azul? Ah, creo algo acá. ¿Qué es esto? O sea... Algo azul. Bueno, sé que no hay ingredientes azules. ¿Podrías incluir algo que sea azul en su pedido? No tengo ingredientes azules. Sé algo que sea azul en su pedido. No tengo nada. O sea, tengo acá nada. Nada azul. Una pizza de queso común y corriente y ya. Estoy... Como agólico. O sea, ¿a qué le meto a color azul? Verde, violeta, blanco, marrón, rojo, rojo y naranja. Ah, amarillo, digo, por el queso. ¿Qué le meto diamante? ¿La flaca, toma? No, creo que no es la pizza que esperaba. Aunque seguro que está... Está de deliciosa. Mañana vendea por mi pizza. Ok. Mejor de mi mañana. Es una pesada. ¿Podrías ponerme mitad de champiñones y mitad de peperoni y salchichas? ¿Qué? Mitad de champiñones y mitad de peperoni y salchichas. Vista. Ok. ¿O qué le piste? No sé. Cotito mujer. Por ejemplo, pide cota y salcacilla. Mitad de queso y champiñones y salsa. Mitad de queso... O sea. Ok. Vamos por lo que me pongo. Esto y esto y champiñones. Usted lo manda cualquiera. Mitad de queso, champiñones y salsa. Mitad de queso, peperoni y salchichas y salsa. Ok. Ahí está. Detenga lo de... Esto así para poner bien. Un medio... Lerdo. Esto ya se está agotando. Qué sorpresa. Ahí está. Tomé, hombre. Tengo todo. Cántame pizza. Cántame, hermosa diosa de pan horneado. Loco. ¿Estás loco? Tengo dos pizzas de peperoni. Pero una que sea con champiñones. Ok. Dos pizzas de peperoni, pero una que sea con champiñones. Ok. Ahí. Y eso. Y eso. Los champiñones. Deja nada de tostado ni nada, así que el pan en común. Apago el horno. Dura demasiado poco ese horno. Acá. Acá. La cabeza se cocina. Te meto los champiñones a la otra. Ahí está. La de champiñones. Digo, soy la de peperoni. Y la de peperoni con champiñones. ¿Quién tiene? Ahí está. Hombre moreno. Aquí lo tiene. Ok. Pan. Se encuentra también de carne en las pizzas. Ok. Ah, pon. Digo pan. Les imagino que leer no es mi fuerte. Es una gran y bellísima persona. Gracias por esta pizza tan hermosa que lo se hizo. No sé. Están todos locos. Los antiguos griegos salían flotarse el cuerpo con aceite de oliva para asearse. Eran bastante raros. ¿Qué? Ya sabes, como se puede hacer el jabón. Da igual. ¿Puedo pedir una de aceituna? Ah, vale. Vale. Quiero queso, aceituna y salsa. O sea. Ay, Dios mío. Señora, ¿cómo se me pide? No hablo con los clientes de cosas griegas. ¿Cómo que lo de aceite me quería decir por el aceite de oliva? ¿De oliva? Sí, ¿no? Sí. Ahí está. El pizero. Por algo, señora. Pero no, no terminé el colegio. Espero que esta pizza no se acabe nunca. Vamos. Sigue. Oh, no. Un mango. Dos pizzas de aceituna y peperoni sin queso. Dos porciones sin cada pizza. ¿Qué? No le pongas queso a mi pizza de peperoni y aceitunas. Corta las por la mitad. Y está. Una de peperoni, aceitunas y salsa. Y otra de peperoni, aceitunas y salsa. Corta las por la mitad. ¿Qué? Solo son peperoni, aceitunas y salsa. El peperoni. Ahí está. Peperoni. Apenas se ve el peperoni. Y la aceitunas. Y la aceituna. Vamos por acá. Y esta. ¿Va? Como mejor para ver. Ahí está. Un corte nada más. Bueno, ya voy a potenciar ya. Simplemente es una pizza. Ahí está. Algo azul. Voy a ver en la tienda si consigo algo azul después. Me gusta todo de esta pizza. De todo de esta pizza. Colega, ¿puedes darme un poco más de pizza? Claro, hombre pobre. ¿Ves qué cosa me viene bien? Eres de lo mejor, colega. Oh. Siempre le daré algo a mi amigo pobre. Aquí tiene. Qué bueno que él no se queja por la espera. Él sí es un cliente paciente y bueno. Nada más por eso le doy pizza. Por eso me cae tan bien el tipo. Ahí está. Simple de queso. Así le tiro de vuelta a la basura. Tomé. Gracias. De nada. Drácula. El castillo de Drácula ha sido decorado de arriba abajo con candiles, telarañas reales y calderas de mi famoso punjetazo de sangre. Debe ser el comienzo de un nuevo puré de monstruos. ¿Qué emoción? Normalmente a estas horas estaría durmiendo, pero creí que debía pasarme por tu negocio y asegurarme de que estás bien preparado para nuestra próxima odisea comercial. ¿Están todos tus asuntos en orden, mortal? Sí. Maravilloso, porque con amigos como los míos, esta puede ser la última fiesta en la que trabajes. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo le estoy bromeando, mortal. Te veré esta noche. No llegues tarde. Ah, ok, ok. Lo último. Último trabajo. ¿Y a ver cuánto vale? ¿U? ¿A ver esto? 28 vale. Bueno, no, espere. Espere. No, perdí 10 dólares. Maldición. Oh, Valhensin, como carajo se pronuncia. Es una ley volver a verte, mi querido compañero. Llevo aquí cuatro días y estoy empezando a sentir una extraña sensación de compasión. Ok, ¿yo te conozco? Estas almas malvadas envenenan mi mente por hacerme sentir compasión por ellos, para hacerme dudar de su maldad. Ok. Pero sé que lo único que se puede hacer que sea compasivo de verdad es hacerlos desaparecer. Perdóname, estoy robándote demasiado tiempo, ahora... Ahora he de irme y continuar con esta farsa. Adiós, Valhensin. Ese tipo no está bien. Me gusta cuando las cosas están cortadas a la mitad. Están en una pista de mitad de salto con todas las carnes y mitad de queso con todo lo demás. ¿Alto lo tomo? Tienes una media desordenada y carnosa y por el otro lado ponle cualquier otra cosa que tengas. Y soy lo que eso. ¡Oh, a la mierda! ¿Qué? ¡Oh, tú estudias de desbloquear! ¡Oh, qué lindo! Me gusta cuando las cosas están cortadas a la mitad. Que estén en una pista de mitad de salsa con todas las carnes y mitad de queso con todo lo demás. Ok. Tienes así solo que eso. Media desordenada y carnosa y por el otro lado ponle cualquier otra cosa que tengas y solo que eso. Ok. No tengo mis automáticos. Me arruinó. No lo sé, ¿verdad? Carnosa. Todo lo que sea. Uy, se me supe de otro lado también. Tuve que haber puesto primero esto, creo. Bueno. No importa. Carnosa. Ok. Esto acá. ¡Oh, qué lindo! Se viene champiñones como calavera. No es carne. Una mierda, tengo tucino. Tricón. No conoce el beck en el arrancete era lo mismo. Creo que sí, ¿no? No sé. Peza. Yebolla. Oh, también son caritas. Piña. Ok. Albaca. ¿Qué le gusta aquí? Leche. Salta pesto. Y pizza con pesto. Esto acá. La anchoa es arna, así que la meto acá. Y ven llena. Que son tantas mitas. No hay nada más acá, ¿no? No cuento coso, eh. Hay un dorno. Espero que esto sea lo que el equipo me pidió, honestamente. ¿Verdad? Pues todo a la mitad. No sé, vienen demasiadas cosas reales. Tome. Quiero cortar y despedazar una porción de esta deliciosa pizza para comérmela. Eh, lo hice bien. ¿Quién sigue? Oh, uy. Estás medio gay. Pero el mundo huye cuando me ve. Yo solo quiero una pizza hawaiana, pero nadie quiere servirme. ¿Qué? Espera. A ti no te doy miedo, por favor. Solo quiero una pizza con piña y jamón. Ok. Una hawaiana. Ah, la hawaiana es con jamón. Y piña. Pensé que solo era piña. Ah, mirá. Tengo un pan nuevo. Estúpido. Me lo acabo de poner. Ah, es verdad que cómo se llama esta cosa de los sólidos, así que la pana automáticamente. Eh, se llaman colega. Bélicamente no se entiende que contrato. ¿Qué hacen eso? Te contraté a alguien para que me ponga falso y queso. Y que me recorte la pizza. Y como me llevó a mí nada más, estoy solo. Ah, entiendo ahora. Justamente me acabo de acortar de eso. Una hawaiana. Come, hombre. En serio, cuando he entrado me sentí un poco lúgubre, pero esta pizza me ha hecho esbozar una sonrisa. Ah, qué lindo. Oh, muertos. A la gente le gusta tanto de peperoni que es como una infección. De hecho, me comería tres pizzas de peperoni ahora mismo. Oh, no, no, yo también tengo el virus peperoni. Necesito tres pizzas de peperoni pronto. Ok, ok. ¿Qué tal de esta mierda que es pan integral? Ok, tres peperoni. Bueno, puedo poner la cantidad de salsa que quiera porque no me está cobrando. Gácula no me cobra. No está caño. Tampo el horno. Peperoni. Peperoni. Más peperoni. Ah. Eh, qué hermosa esta. Ah, después con ese peperoni. Y el peperoni ya me quedé mareado con el peperoni. Ah, mirá que pude cambiarlo de lugar. No, 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 no podía hacer eso. Ahí sí, se repita. Tiene que tocar. Ah. Perfecto. Ojo. Oh, le corté cubre el culo. Hermoso. Ah. después que me quedaría otro vacillado durante un momento es algo me ha hecho que devolver a la vida y macabros invitados no dejan de contar alabanzas hacia ti parece que eres el alma de la fiesta del más allá quiero decir parece que van hansen bajar y si te tiene mucho cariño qué opinas sobre él me imaginaba algo así ya que ya ha dejado claro que no es un vampiro eso es lo único que esconde verdad me apetece una pizza que represente mi lucha diaria una pieza de queso mitad pesto y mitad tomate pero muy ciego y una persona del mismo cuerpo no es nada fácil esta pieza mitad y mitad compartirá mi dolor segura en una pieza mitad pesto mitad tomate pero no pienso simple me gusta más explícitos en lo que tienen los tipos pero bueno porque esta pieza es fantástica es para fantástica incluso diría que es para morir este jajos de chiste para ti en algo extra de que dice 48 y de 58 porque me dio de quemar todas me he hecho 4 ¿qué? ¿perdí cosas? yo soy idiota no importa ¿cuál ha sido de 573? no, no, listo, listo, listo tengo que reclamar nada más vale ahora no voy a comprar esto porque necesito algo ¿por qué no compré? ah, pues no sabía de, 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 de aquí artículos no no hay nada mejoras tampoco tengo nada de este color algo azul esto ¿dónde está caja? ¿hay una caja de color azul? caja de, uh, qué lindo caja de movia me la voy a comprar ahora no caja modelo azul ahí está listo y me alcanza también para la cebolla eh, o sea, me puse en la caja, ¿no? no sé tan imbécil sí está, de no colocarla caja, no, mira caja, caja caja modelo arcoíris caja modelo sa caja modelo a la cebolla 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 caja modelo a la cebolla